del conservadurismo, que siempre tiene el propósito de atacarnos. Era el periódico consentido de Carlos Salinas de Gortari, lo he dicho, pero además es evidente. Te voy a poner un caso, hablando de noticias o mentiras que se cometen. O que se llevan a cabo en los medios. Todo el mundo sabe, y no es un asunto de vanidad, es nada más dar a conocer un asunto político. Además es normal, el día que los editorialistas del Reforma empiecen a hablar bien de mí, me va a preocupar. Porque es un periódico, repito, conservador, que defiende al régimen de corrupción que prevalecía. Entonces, a todos le consta de que en las encuestas, hasta el otro periódico contrario a nosotros, el universal, y cualquier encuesta, mitos, las encuestas extranjeras, me dan una aceptación del orden del 70 por ciento, 68-70. Publicó el Reforma una encuesta hace una semana, creo que traigo el 56 por ciento, una encuesta cuchareada. Entonces, ese es el Reforma, o sea, mienten un día sí y el otro también.